Nuestro Salvador Cristo, a aquella ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Dice la palabra del Señor que a nuestro hijo vino y a nuestro hijo no le recibió. Pero qué hermoso es que a nosotros le hayamos recibido, ¿verdad? Así es que vamos a ponernos en pie en esta hermosa mañana. Vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él sea agradándose de su pueblo. Vamos a pedirle al Señor que Él sea glorificándose en esta hermosa mañana que así como entró en aquella Jerusalén, en aquel día que Él pueda entrar con toda libertad en este día, no solamente en este santo lugar, sino en nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana, Señor. Todo ha sido bueno, Señor, con nosotros. Padre, te damos gracias porque, Señor, no solamente entraste a aquella Jerusalén, Señor, entraste también a nuestras vidas, Padre. Con ello morriste salvación y vida eterna, Padre. Y no tenemos cómo agradecerte, Señor. No tenemos cómo agradecerte, Padre. Ni sirviéndote el resto de nuestros días pudiéramos pagar eso que hiciste por nosotros, Padre. Por eso estamos gozosos de tenerte como nuestro Dios. Y estamos gozosos de que nos hayas escogido como tus hijos. Gracias, Padre. Padre, queremos poner este tiempo en tus manos preciosas. Queremos, Padre celestial, despojarnos de cualquier distracción, Señor. Despojarnos, Padre, de cualquier preocupación, Señor. Despojarnos, Padre, de cualquier situación en nuestra vida, Padre, para venir y decir en esta mañana, Señor, límpianos, purifícanos, santifícanos, Señor. Porque queremos, Señor, tu permiso, Señor, para entrar a este lugar santísimo y poder adorarte como tú lo mereces, Padre. Padre, nosotros en esta mañana no traemos unas palmas como lo trajeron aquel tiempo, Señor, pero traemos un corazón contento y humillado, Señor, que nos rendimos a ti, Señor, que te decimos, Padre, entra, entra en mi vida, Señor. Rehazme una vez más, Padre, desecha todo lo que no te agrada, Señor. Si hay necesidad de que me tengas que desperazar, Señor, para volverme a rehacer, hazlo, Padre, hazlo para que pueda, Señor, ser conforme, Señor, a como dice la Escritura, realmente ser hecho a tu imagen, a tus semejanzas, Señor. Padre, esa Escritura, Señor, nos da, Señor, una, un panorama grande, Señor, de quienes somos en ti, Padre. Pero tenemos que hacerlo como lo hizo Jesús. Jesús se humilló, Jesús se sometió, Jesús lo entregó todo en obediencia a ti y así queremos hacerlo nosotros en esta mañana, Señor. Te damos gracias, Padre, porque todos los que estamos aquí, Señor, estamos en victoria. Es una victoria estar en este santo lugar. Gracias por la fuerza, gracias por la salud, gracias porque nos permitiste un día más abrir nuestros ojos para trabajar para tu reino, Señor. Glorifícate, Padre, toma el control santo espíritu de nuestro Dios, entra y toma el lugar donde te corresponde y agrárate de tus hijos. Queremos traerte nuestra mejor ofrenda de alabanza y de glorificación a tu santo y bendito nombre, Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias y el pueblo de Cristo dice Amén, Aleluya. Un aplauso fuerte a Cristo Jesús. Esas son las faldas que nos han dado a nuestra fe y soberana Dios. Salmo 97, habla tu escritura, Salmo 97, Salmo 97, que dice el título el dominio y el poder de Jehová. Salmo 97, alabado sea el Señor mientras encuentran en su escritura, damos la bienvenida a mi hermano, ¿cómo es su nombre? Oter, Oter, su esposo de mi hermana de Jehová. que nos ha dado a su esposo Jesús, que ya fue estar aquí, y ahora estamos trabajando con el ansia, estar aquí, estábamos orando con él, y hasta aquí damos gracias a Dios. Y damos también la bienvenida a la familia, a la hermana Alma, a Iván, y a su familia, convenga que Dios les bendiga grandemente, les amamos en el amor del Señor, y también damos gracias, y ahí sí quiero que también le demos un fuerte aplauso, porque Marín se está hoy también con nosotros. Es una gran historia, es una gran historia para nosotros. El Señor ha estado dando la fuerza que ella necesita, amén, y ella me decía, hace un rato, ¿qué falta? Nos hace una rampa aquí, Marín, ¿sabes? No, lo que necesito es estar sano, para ser una de nadie, yo no necesito rampas. Amén. Aleluya. Salvia 97, vamos a leerlo, cuando lo tengan visto me dicen un amén. Amén. Aleluya, qué hermoso se escucha el pueblo del Señor. Salmo 97, dice así la palabra de nuestros señores, Jehová reina, recosíjese la tierra, alégrense las muchas costas, Jehová ha hecho notoria su salvación, amista de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad, para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. cantar alegres a Jehová, toda la tierra, levantar la voz y aplaudir y cantar salvos, cantar salvos a Jehová con arpa, con arpa y voz sepántico, aclamar con tropetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová, aleluya, brame el mar y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos bajan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con hermanitos. Miren que hermoso salmo, un hermoso salmo que nos habla del poderito de nuestro Rey, ¿verdad? Ese Rey que por primera vez vino a esta tierra de una manera sumisa, de una manera humilde, ¿verdad? Pero llegará el momento, ¿verdad? que todo volverá y vendrá, dice, con son de trompeta, ¿verdad? Con toda autoridad, con todo poderío, ¿verdad? A ese Rey de reyes y Señor de señores es el que celebramos nosotros los cristianos, ¿verdad? Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo Jesús y los baratos. Vamos a adorar al que vive y vive para siempre Cristo Jesús, nuestro Salvador. Vamos a orar por aquellos que están ausentes del grupo de la balza, Paulina anda afuera, mi hermano Luis tuvo problemas también con su auto, dice que el Señor lo va a resolver también, ¿verdad? Pero vamos a adorar a nuestro Señor como Él se lo merece. Habemos solamente dos elementos aquí en el grupo de la balza el día de hoy, pero hay muchos ángeles que se van a unir en esta mañana al grupo de la balza y al pueblo del Señor para adorarle como Él se lo merece. Espíritu Santo, bienvenido, dice esta hermosa alabanza. Quiero hacer algo diferente el día de hoy porque como el pastor dijo, las cosas son un poco diferentes hoy. Tenemos solo dos personas en el grupo de la balza pero tenemos muchos ángeles. Amén. Quiero que todos se agregan una palma de la balza condena una palma de las que están en el piso. Vamos a darle la bienvenida a nuestro Rey y los Reyes y los señores a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Vamos a hacerlo como de manera simbólica como lo hicieron en aquel tiempo cuando entró a Jerusalén. Just don't hit your neighbor. Solamente no volvete a estar a tu vientre. Aleluya. Espíritu Santo venido a este lugar Jesucristo venido a este lugar Padre, oh divino venido de gracia y amor venido a este lugar Jesucristo venido a este lugar Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a este lugar. Jesús Cristo, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Padre bonito de Dios, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Dice Te daré lo mejor Te le has traído Te le has traído Amén 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 Traele Realmente lo mejor A nuestro Señor en esta hermosa Mañana, aleluya A nuestro Señor en esta hermosa Queremos darse lo mejor De nuestras vidas Te entregaré mi amor eterno Los sueños quiero me alcanzar Te daré lo mejor de mi vida Te daré lo mejor Cada día Será mucho más Nuestras coronas Queremos darte lo mejor De nuestra vida Te daré lo mejor Cada día Cada día Será mucho más Que una canción No veré lo mejor No veré en silencio Ni mejor Adoración Adoración No veré lo mejor No veré lo mejor No veré lo mejor De mi vida Te daré lo mejor Cada día Cada día Será mucho más Será mucho más Que una canción No veré lo mejor Mi obediencia No veré lo mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor Te daré lo mejor No veré lo mejor Un aplauso Jesús 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 En aquel tiempo En aquel tiempo Dice la escritura Que entró a Jerusalén Jesucristo Como Reino De aquel Vuelve Pero esto no es lo importante Es decir Cuando entró Jerusalén Lo importante Si han entrado en nuestras vidas Y lo hemos hecho Nuestro que Si ese Dios Soberano es quien gobierna nuestras vidas esto lo sabe en esta siguiente alabanza Dios de esta ciudad cantamos por el entendimiento y dile al Señor que reconoces que eres el Rey el Soberano de la vida de los niños eres el Rey de este pueblo eres Dios de esta ciudad el Señor de esta nación eres Dios eres nuestra esperanza eres fin de la oscuridad eres más alcanzado eres Dios no hay nadie por Dios no hay nadie por Dios grandes cosas tienen ya grandes cosas Dios trae nuestro pueblo grandes cosas grandes cosas Dios trae nuestro pueblo eres el Rey de este pueblo eres el Rey de este pueblo eres Dios de esta nación el Señor de esta nación eres Dios eres Dios de esta nación eres luz de nuestra nación eres paz y paz y paz y paz y paz eres Dios es mi querida Dios de esta nación Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. No hay nadie como tú. Si lo crees, díselo. No hay nadie como tú. No hay nadie como nuestro Dios. Nadie que lo iguale. Un aplauso fuerte a Cristo. Un aplauso fuerte. Que los padres de los contribuyes, que le invitaban a los sanos, que estos aplausos lleguen a su misma presencia. Aleluya. Porque no hay nadie como nuestro Dios. Nadie que se le iguale. Satanás siempre ha querido igualarlo. Ha querido confiarlo. Pero no lo digan a los talones. Porque nuestro Rey es soberano, es omnipotente, omnipresente. Él está donde quiera lugar. Donde quiera, Él quiera estar. Ahí Él está. Aleluya. Dice la escritura que cuando Jesús andaba en esta tierra, dentro de una multitud, un joven, o más bien un hombre pequeño, llamado Saqueo, anhelaba ver a Jesús. Pero como era corto de estatura, la multitud lo obstruía. Si traemos esta aplicación a nuestra vida, nosotros somos como ese Saqueo. Y esas multitudes, a veces es nuestro trabajo, a veces es nuestra familia, a veces son nuestras actividades personales, las que nos impiden a Jesús. Y hay que ir como Saqueo. Saqueo dice en la escritura que se subió a un árbol, si no voló, para poder ver a Jesús. Es el lugar más perfecto para ver a Cristo Jesús. Ese es el lugar donde tú puedas verlo. Es un canto muy hermoso también. No hay lugar más alto que estar a tus pies. Vamos a buscar esa presencia de nuestro Dios como Saqueo. Y vamos a pedirle al Señor que Él entre, como el trote de Israel, pero que Él cree, no solamente en nuestro corazón, que Él entre en nuestra vida, en todas las cosas. Como Saqueo dice esta hermosa alabanza. No hay lugar más alto que estar a tus pies. No hay lugar más alto que estar a tu pie. Es un canto muy hermoso también. Y llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, debo todo para seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura Salta todas las heridas, dame de tu sanguía Quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor Hacen que el año en mí De la enseñanza Como saqueo, me quiero subir A lo más alto que yo pueda Solo para verle, mirar hacia ti Y llamar tu atención para mí, necesito de ti, Señor Necesito de ti, oh Padre Soy pequeño y nada más, dame de tu paz, debo todo para seguirte Entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura Salta todas las heridas, dame de tu sanguía Quiero amarte solo a ti, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor Hacen que el Señor es mi gran amor Hacen que el agua en mí Entre tu sanguía, entra en mi casa, entra en mi vida, toca en mi estructura Diga al Señor que haga el milagro en ti. Hace 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 el milagro en ti. Vida, toca en mi estructura, salva todas las heridas, dame de tu santidad, quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi gran amor, hace un milagro de mí. Díselo, sintiendo al corazón, hace un milagro de mí, díselo una vez más, hace un milagro de mí. Díselo, sintiendo al corazón. 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 Muchas gracias al Señor por habernos permitido traerle esta ofrenda de alabanza, de glorificación a su santo y bendito nombre. Vamos a pedirle en esta hermosa mañana, el saque del campeón. Vamos a pedirle una parte súper importante en la vida de los cristianos, que es participar de la mesa del Señor. Esto lo hizo Jesucristo antes de entrar a esa Jerusalén, ¿verdad?, para que conmemorara a sus discípulos lo que iba a representar el participar de la mesa del Señor. El vino que representa su sangre, el pan que representa su cuerpo. El Señor nos dio instrucciones y dijo que todas las veces que lo hiciésemos, lo hiciésemos en memoria de Él. Y que las veces que lo hiciésemos, anunciaríamos la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Así es que vamos a hacerlo en esta hermosa mañana de manera respetuosa, reverente. Así yo voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos, a mi hermana Carmen, que pasen y que nos siguen en esta mañana para... Quiero, antes de comenzar, y antes de leer esta página que siempre me ha gustado, para que hagamos reflexión en cuanto a nuestra vida en particular en cómo debemos de participar de la mesa del Señor. No debemos de tomarlo de manera para mi hermana. Y invité a este matrimonio a que participasen de la mesa del Señor, porque son testimonios vivos de lo que es tomar la Santa Comunidad del Señor. El año pasado, antes del año pasado, estábamos en un evento pastoral antes de este matrimonio con nosotros. Y a la hora de participar de la mesa del Señor, ellos se abstuvieron. Cuando regresamos de aquel viaje, ambos le dijeron, Pastor, ¿puedes hablar con usted? Que claro, acá en los cámaros, claro que sí. Le dice el Pastor, fíjese que cuando estuvimos allá en la templo, en los pastores, íbamos a participar de la Santa Cena, nos dieron los elementos, pero nos abstuvimos. Porque usted ha explicado que si no estoy en santidad en parte delante del Señor, puede ser de condenación para nuestras vidas. Y nosotros no queremos que sea de condenación para nuestras vidas. ¿Saben cuál era la situación de ellos? Que no estaban casados delante del Señor. Y ellos les dijeron, Pastor, nosotros queremos hacer las cosas bien. ¿Será que usted nos puede casar? ¡Glorezca al Señor! Comento todo esto, porque miren lo que dice la Escritura. Dice, de manera que cualquiera que comiere este pan, o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin desnudir el cuerpo del Señor, juicio, come y bebe, parece. Hermano, hermana, esto es algo sencillo, es algo simple, esto es nuestra base. Los dos que tenemos que entender vienen claros. ¿Cómo está nuestra vida con el Señor? No te estoy pidiendo que te abstengas. Te estoy pidiendo que si verdaderamente tú sabes, porque tú sabes cómo está tu vida con el Señor. Tú sabes tu caminar con el Señor. Él te conoce, habla en lo secreto. Él es pudriño el corazón. Si tú estás en una situación en la cual no puedes arreglarla ahorita mismo con el Señor. Yo te sugeriría, que te abstengas. Pero si es algo en el cual te puedes poner a la cual no puedes ahorita mismo, con el Señor. Hazlo. Arrepiéndete. Entrégalo al Señor. Y permítelo al Señor que te permita participar de sus mesas, con gozo, con alegría, pero que sea de bendición. para tu vida. Pero les quiero dar un momento para que tomemos este tiempo de oración y a la manera personal le digamos al Señor. Señor, analiza mi vida. Si hay algo en lo que estoy mal, Padre, permíteme participar. Aquí quiero que se hagan de visión para mi vida. Analiza tu vida, mi hermano, mi hermana. no te cantas por el Señor. Padre, venimos delante de Cristo. Yo de manera personal, Señor, a pedirte, Padre, perdón por mis fallas, por mis pecados, Señor. Seguramente te he fallado, Señor. Tal vez has sido de manera inconsciente, pero estoy seguro que te he fallado, Señor. Tu Espíritu, Señor, me lo hace sentir. Por lo cual te pido, Padre, que me perdones, que me permitas, Padre, ser partícipe de tu mesa y que el participar de tu mesa, Señor, sea de bendición para mi vida, Señor. Que pueda yo, Señor, considerar, Señor, que estos elementos, Padre, representan un enorme sacrificio que hiciste por mi vida, que hiciste por toda la humanidad, Padre, Padre, y me permito, Señor, si tú así me lo permites, interceder por tu pueblo, Señor. Padre, si hay alguna situación en algún hijo tuyo, hija tuya, Padre, que no sea gravoso, Padre, ten misericordia, Padre, te acóbalas, y permíteles participar de tu mesa. Padre, si es algo, Señor, que tú sabes que no puede hacerlo, Señor, o que no deben hacerlo, Padre, ponle su corazón, para acuyer su corazón, porque toda esta casa quiere que haya bendición y no destrucción para hacer. que nos pedimos en el dulce nombre de mi Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Voy a pedirle a mi hermano Juan Carlos que antes de repartir los elementos de mi hermana Carmen, que ore, Juan Carlos, que ore por el vino que representa la sangre de Cristo, y carne que ore por el pan que representa el cuerpo de Jesucristo, verdadero. Oh Dios Padre, que en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que bendigas y que te viva para las almas de todos los que morgan, para que nos hagas en memoria la sangre de tu Hijo, que por ellos se derramó para que identifiquen ante ti, oh Dios, Padre eterno, que siempre se acuerden de él. Lo pedimos en el nombre del nombre de tu Hijo, amén. Oh Dios Padre eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, te pedimos que bendigas y santifiquen y santifiquen este pan para las almas de todos los que participan de él, para que los que coman en memoria de su cuerpo, oh Hijo, y desdifiquen ante él, oh Padre eterno, que están dispuestos a tomar sobre sí el nombre de tu Hijo, y a recordarle siempre y a guardar sus mandamientos que él que ha dado para que siempre puedan tener su espíritu justico, amén. Bien. Evitarles el pase de parta de los eleve, porque si tengamos esta alabanza abajo, de este lado, y de este lado. ¡Ansia y unión! 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 Amor a su rostro Jesús el Messia Cumplí sobre todo amor Te bendito Amén El pecado es salvo 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 Amor a su madre Amor a su rostro El pecado es salvo Diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, hacer esto todas las veces que la bebienes en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comienes este pan y bebienes esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él te muda. Padre, le damos gracias, Señor, por ese sacrificio hermoso, Señor, por ese sacrificio que solo nos muestra, Señor, amor. Padre, aquellos clavos que tenía Jesucristo en la cruz del Trabajo no fueron quienes los sostuvieron. Fue el amor hacia nosotros, fue tu amor, ese amor ágape, ese amor que lo entregó todo, que no importó entregar a su Hijo unigénito. En la cruz del rescate, por toda la humanidad, Padre, gracias por ese hermoso sacrificio. Gracias, Padre, por haber planificado eso para nosotros. Gracias, Jesucristo, por haber dado tu vida por nosotros, por haber derramado cada gota de tu sangre por nuestras vidas. Y gracias, por haber enviado tu sangre por el Espíritu, que ahora reina en nuestras vidas, que nos gobierna, que nos dirige, que nos exhorta. Gracias, no tenemos como papá de Señor, solamente podemos decirte gracias, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, en el nombre de Cristo, todos poderosos oramos, y el pueblo de Cristo dice, amén, aleluya. Pueden tomar sus asientos, gracias por carlos, gracias, Padre. Que Dios les bendiga. Voy a pedirle a los pequeños que salgan con dulces. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Vamos, estamos haciendo un poco de un poco de un poco de un poco de trato. Después de, ¿cómo? Carmen, ¿cuál? Carmen, ¿cuál? Carmen, ¿cuál? Carmen, para, con el pequeño, por favor, para que tenga su clase en esta hermosa mañana, los jóvenes, por nuevos, brillaron por su ausencia. Así entonces, pues ya quedan los instructores aquí, brillaron por su ausencia a los colegios, ¿verdad? ¿Sienten calor? ¿Está bien la temperatura? ¿Todo está bien? A ver, creo que vamos a escuchar. ¿Se sienten bien? Ok, ok. No hay que estar durmiendo, o hay que estar congelando ahí, ok. Vamos a escuchar gracias a Dios, ¿verdad? Porque esta iglesia sigue viva, ¿verdad? Amén, y seguirá viva hasta que se dio conmigo, ¿verdad? Un aplauso para su iglesia. Después del oficio vamos a tener una reunión de directivos y de líderes, por lo cual les pido a los líderes y a los directivos que no se me vayan. Amén. Vamos a estar ahí abajo en la mesa del foco de conferencias, vamos a tener nuestra reunión, y vamos a tener un pequeño refrigerio también para que no estemos pensando en la comida y nos traigamos. Amén. Amén. Pero mientras ese tiempo llega, vamos a ponernos en oración en esta mañana y pedirle al Señor que sea hablándonos en esta hermosa mañana. Amén. 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 En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén, y Amén. Todo el mundo recuerda y conmemora la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Y es súper importante que no perdamos nuestras tradiciones cristianas. En esta entrada triunfal a Jerusalén fue el único momento en la vida de Jesús que se dejó tratar como el rey soberano que Él es. A este domingo también se le conoce como domingo de palmas, por eso las palmas que pusimos hoy en esta mañana, ¿verdad? Pero hoy es que es más que tener un servicio especial en este santo presidencial. Es más que todo esto porque representa la entrada triunfal del rey de reyes, el Señor de señores, a nuestras vidas. Es por eso por lo que titulé a esta predicación la entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. La entrada triunfal de Jesús a nuestras vidas. Así que vayamos a nuestro pasaje central, que se encuentra en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en los versos 11 y 12. Voy a leer la versión reina manera. Dice así la palabra santa de nuestro Dios, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Toda esta preparación para entrar a nuestras vidas, Dios lo ha hecho para que tú y yo podamos darle el lugar que le corresponde a Jesús en nuestras vidas. El lugar de nuestro salvador, el lugar de nuestro reyes, el lugar de nuestro reyes, para que no seamos como aquellos que adoraron aquel domingo. Domingo, llamado Domingo de Ramos, o Domingo de Palmas, como ustedes le gusten llamar, o el Domingo de la entrada triunfal a Jerusalén. Para que no seamos como cualquier pueblo, sino que seamos verdaderamente distintos en nuestras vidas. Es decir, que nos sujetemos a la voluntad santa de nuestro reyes. Vino al mundo que le pertenecía, pero su propia gente no lo aceptó, dice la Escritura. Pero miren cómo todo tiene un propósito divino en nuestras vidas. Romano 8.28 dice que todo lo que acontece, acontece para bien. A lo suyo vino y lo suyo no lo recibió. Y gracias a que ese pueblo escogido no lo recibió, tú y yo somos aceptos en el amado. Más a los que creyeron en él, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántas hijos de reyes hay en esta mañana? El amado sea el Señor. Una multitud de personas seguía a Jesús. Y le seguían a donde él fuera. Algunos buscaban que le sanara de sus enfermedades físicas. Otros querían una libertad política de los romanos. Hubo de los que no encajaban en ningún lado y pensaron que con Jesús tendrían un amado. Estuvieron los que tenían altos ideales y se podían identificar con él. Pero también estaban los rechazados por el resto de la sociedad a quienes Jesús les trataba como niños. En fin, que muy pocos pensaron en sus necesidades espirituales eternas. Muy pocos querían admitir que el problema más grande que tenían era la necesidad de salvación. Para poder ser liberados de las guerras de Satanás. Muchos dirán, tú eres el abogado de nadie. Yo era uno de ellos. Antes de entregarme, mira, ¿qué es lo que dice él? Yo no soy el abogado de nadie. Porque eso es precisamente lo que Satanás nos hace pensar. Que somos buenos. Que no tenemos necesidad de buscar a Dios. Lo tuve muchos años en el mundo. Y no conocí a una sola persona que me dijera que andaba buscando a Jesús. Porque nosotros no venimos a Jesús. Jesús va por nosotros. Él es quien nos rescata de ese fango. Desde el principio, Satanás ha engañado a la humanidad. Y cuando surge el pecado de nuestros padres, Adán y Eva, comenzamos a ser esclavizados. Y el castigo por la eternidad del infierno deberíamos nosotros de haber pagado. Así que la notada triunfal de Jesús en nuestra vida es la que verdaderamente nos da esa libertad. Ahí dice la verdad a ellos. Cuando se sacaba a Jerusalén, frente al monte de los olivos, como le leía a Norma hace un momento, en las Escrituras nos dice que Jesús envió a dos de sus discípulos, ¿verdad? Y les dijo, ir a la aldea que está frente a vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, de sacarlo o traerlo. Y si alguien nos dijere, ¿por qué haces eso? decir que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces estos discípulos dicen las Escrituras que fueron y hallaron el pollino estando fuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y a uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y Jesús se sentó sobre aquel pollino. Aquí hay una anécdota de la vida real que quiero compartirles con ustedes. Una hermana a la cual amo con todo mi corazón. Están mandando un hermoso saludo. Un día como este, el pastor estaba predicando, y hablaba de este evento. Y cuando mencionó al pollino, me dijo, porque estaba sentada a dormir, me dijo, ¡qué poderoso es nuestro Dios, verdad, verdad. Y le dije, claro que es poderoso, pero ¿por qué no dice eso? Dice, pues ¿no dice el pastor que Jesús se encontró un pollito? Le sonreí, y le expliqué que se refería a un pollito que jamás había sido montado, donde se le llamaba pollito, ¿verdad? No pollito. Pero bueno, regresemos a esta predica. En esta entrada triunfal, nos dice la Escritura que también muchos tendían sus mantos por el camino. ¿Quién de ustedes les quitaría la capa y la pondría ahí para que pase algo? ¡Wow! Que tendían sus mantos por el camino. Otros dicen que cortaban ramas de los árboles y las que mudían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, ¡Osana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Bendito el reino de nuestro Padre David que viene! ¡Osana en las alturas! Así lo dice la Escritura. Mateo, capítulo 11, versos 1 al 10. Nos habla de esta entrada triunfal a Jerusalén y dice la Escritura, cuando se acercaban a Jerusalén junto a Fajé y a Betania frente al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos y les dijo, ¡Id a la aldea que está frente a vosotros! Y luego que entréis en ella hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado desatado y traerlo. Y si alguien os digiere por qué hacéis esto, decir que el Señor lo necesita, y que luego se lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿por qué hacéis desatado al pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús les había mandado y los dejaron. Y sacaron al pollino y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban las ramas de los árboles y las tendían por el camino y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo osana bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro Padre David que viene osana en las acuerdas. Jesús estaba sentado sobre el pollino de Asna e iba a Jerusalén como lo había dicho el profeta Zacarías. La multitud le daba la bienvenida porque veían en él aquel prometido por Dios que pondría fin a todas sus dificultades. Pero casi nadie en aquella multitud estaba viendo a Jesús el cómo él podía salvarles del verdadero enemigo que tenía Satanás. Por eso cuando vieron aquel hombre que no estaba luchando para liberarles de los romanos le dieron la espalda se han desilusionado y llenos de rabia y tal vez con mayor vemencia con más fuerza que el domingo de Ramos frente a Pilatos le gritaron crucifícale queremos a Barrabás todos los cantos de Hosanna todos los mantos todas las palmeras del domingo solo habían sido una adoración siguiendo a la multitud en realidad no hubo adoración la mayoría de aquellos que tanto cantaron que tanto danzaron que tanto se gozaron solo habían pensado en adorar aquel hombre que parecía como un líder para ellos adorarlo como los demás líderes políticos buscando a ver si conseguían lo que tanto necesitaban lo que tanto anhelaban para vivir las vidas que estaban en sus mentes pensaban que él estaría feliz y lo alentarían a levantarse contra los romanos esa era la mentalidad si ellos le adulaban un rato tal vez pensaban que Jesús iba a hacer algo distinto ellos sabían que aquel hombre podía poner fin al dominio de los romanos que no habían conocido por tiempo atrás hace algunos días ellos mismos miraron cuando Lázaro el que estuvo cuatro días muerto ellos lo miraron levantarse y se decían entre sí que si había podido con la muerte que si había podido levantar a este Lázaro lo rompamos el gran para un comido como dicen aquí los Estados Unidos ¿verdad? es aquel ¿verdad? así que lo adularon le cantaron le aplaudieron se mostraron como sumisos a él ¿notaron lo que dije? se mostraron como sumisos pero solo había sido adulación solo había sido una falsa adoración porque los habla se mantuvo mientras creyeron que aquel hombre haría realidad sus sueños al igual que muchas veces nos ocurre en nosotros ¿verdad? solo le cantamos cuando todo va bien y a nuestro favor wow señor cuan grande wow mira cuantas bendiciones tú me das pero tan rápido cambia nuestro editor como le damos mis palmas señor ¿dónde estás? ya está nos podemos volver a decir señor pues que no mira lo que lo que está pasando en mi vida no fíjate que no él está ciego claro que no él mira todo tal es así que él ya sabe incluso cuando le vamos a negar incluso cuando le vamos a abandonar él ya lo sabe aquellas personas les faltaba un amor por nuestro Dios un amor por el prójimo solo se amaban a sí mismos eran como sangrihuelas ¿saben como son las sangrihuelas ¿verdad? son hechos por la sangre ¿verdad? así estos hombres buscaban ¿a quién de sangrar? ¿a quién manipular? ¿a quién dominar? ¿a quién dominar para conseguir lo que buscaban para ser felices con lo que ellos querían? dice un detrama un popular cualquier semejasta con la realidad es una coincidencia pero entendió lo que entendió no lo amaban por ser el hijo de Dios que había venido a quitar el pecado del mundo decía que le amaba porque él podría darles lo que ellos querían ellos sabían que tenían poderle hacerlo cuando en realidad tenían un supuesto amor que era abusivo era egoísta como decimos en México tenían ese yo interno primero yo después yo el último yo y si queda tiempo también yo ¿verdad? Jesucristo Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo sabe bien cuando le adoramos de corazón y cuando le adoramos porque queremos manipularlo para que cumpla nuestros amenos ay déjame hacer esto por decirlo para que me bendiga de verdad nos atrevemos a manipular al Señor si porque cuando le adoras y sales del santuario para hacer lo que a ti te place es una falsa oración bueno palabras de Jesús como les decía verdad hipótesas no son palabras mías donde el Señor hizo esto pero Jesús tenía otros planes en aquella semana en aquella entrada triunfal él tenía otros planes ¿sabes que tiene otros planes el día de hoy para ti? ¿cuántos dicen amén a ella? a veces no nos gustan los planes que tiene para nosotros ¿verdad? porque yo no sé tú mi hermano no sé cuánto tiempo llevas caminando con el Señor pero parece que al Señor le encantan los carreros difíciles y siempre nosotros venimos diciendo Señor ven vamos a hacerlo así y dice no espérate no por allá vente por acá Señor pero por acá está más fácil sí pero si te dejo que tú hagas lo fácil me vas a abandonar como quiera porque vas a pensar que no me necesitas más Jesús tiene otros planes hoy en día para nosotros Él iba a hacer lo que nadie podía para que todos pudiéramos volver al Padre todos estábamos separados del Señor por cuanto tenemos pecado todos estábamos destituidos de la gloria de nuestro Dios así Dios nos mostraría un amor eterno para que renunciáramos a esas adoraciones a esas hipocresías y aprendiéramos a adorarle el resto de nuestras vidas ¿sabes que hermano que hermana que esto que hacemos aquí no es más que una práctica porque no vamos a hacer eternamente para eso fuimos creados para la alabanza de su nombre esto que estamos haciendo aquí es una práctica lo que hace el grupo de alabanza los días sábados viene y practica para hacerlo el domingo es una práctica los planes eran muy antiguos esto esto no fue un plan B esto no fue algo que el señor se sacó de la manga los planes eran mucho 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 muy antiguos desde antes de crear el mundo cuando Dios padre cuando Dios hijo cuando Dios el Espíritu Santo deliberaban entre ellos la creación del hombre cuando dijeron hagamos esto hagamos otro Dios se aseguró de marcar el camino de vuelta hacia él aun si el hombre decidía desobedecerle cuántas veces nos hemos desviado nosotros de ese camino y cuántas veces ha tenido el hombre y se corre de todos los y dice bienvenido a casa hija bienvenido a casa hija él sabe cuándo le vamos a fallar apocalipsis 13 8 el palabra de Dios para todos dice a la bestia le adoraron todos los que viven en la tierra y que no tengan sus nombres escritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del cordero que fue sacrificado la crucifixión de Jesús como se los dije no fue una idea que surge luego del pecado del hombre esto no surgió después del pecado del hombre esto no fue un plan B sino que la muerte la sepultura y la resurrección de Jesús eran parte del plan perfecto para el hombre alguien que sabía lo que haríamos aún antes de crearnos según de Timoteo capítulo 1 verso 9 dice Dios nos salvó y nos llamó a ser su puerto santo no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho para todos aquellos que veníamos de se no lo hizo por lo bueno que habíamos hecho sino porque así lo quiso por su generoso amor ese amor nos lo dio antes del inicio del tiempo mediante Jesucristo estamos un plan de la gracia para nosotros fue establecida por Dios aún mucho mucho antes de crearnos es más aún ni siquiera existíamos para poder pecar y Dios establecía la gracia ya para nosotros y alguien que daba tanto que daba todo como se va a conformar con una apariencia de adoración mi hermano y hermana hay una impresión a tu adoración obediencia quiere el Señor Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo para que fuéramos un pueblo santo sin falta ante Él por el amor que tiene Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo ¿dónde lo crees? verlo ahí está así como te lo leí en Efesios 1 de 4 al 5 yo lo leí en la versión palabra de Dios para todos y si Dios planeó el sufrimiento y la muerte del Hijo antes de la fundación del mundo no lo hizo en contra de Jesús porque Jesús quiso sufrir y morir antes de que el mundo fuera porque estábamos en el plan soberano soberano de nuestro Dios y sabía que podíamos pecar Él quería tenernos por siempre como hijos ¿se acuerdan lo que le dijo a su discípulo Pedro cuando dice a lo que yo voto no puedes ir ahorita conmigo ¿qué le dice Pedro? Señor yo voy a ir contigo hasta muerte si es necesario y el Señor sabía y dijo ay Pedro antes de que cante el gallo tú no vas a negar tres veces Él lo conoce todo pero la calidad humana siempre siempre mis hermanos ha sido rebelde siempre Mateo 23 37 nos dice Jerusalén Jerusalén la que mata a los profetas y apedea a los mensajeros que Dios les envía ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas pero ustedes no quisieron mucha bendición en la humanidad Jesús venía de Betania con una compañía de discípulos a la que se unieron los peregrinos a la Pascua procedentes de Galilea otra compañía dice la Escritura que la formaban los que oyeron decir que Jesús venía a Jerusalén para la Pascua y salieron de Jerusalén para recibirle al encontrarse estas dos compañías y ver que a Jesús que venía cabalgando en ese asnillo de la profecía comentado por los escribas en las sinagogas pensaron que era el cumplimiento de la profecía y empezaron al unísono Osana 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 que significa salva ahora Jesús quería salvar sí pero no como ellos pensaban Lucas 19 41 al 42 dice cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén esto fue antes de que le pusieran las palmas entrando a Jerusalén dice y vio la ciudad lloró por ella y dijo si solo supieras hoy lo que te trae paz pero no puedes saberlo porque está oculto para ti llegarán ahora en que tus enemigos harán un muro te rodearán te atacarán por todos lados ellos arrastrarán contigo y con tu gente las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte yo te pregunto tú ya reconociste que Dios ha venido a salarte tú ya reconociste que ese plan más grandioso fue por ti mira cuánto vales mi hermano mi hermana que lo hizo específicamente por ti que lo hizo específicamente por mí justamente en los que pensábamos cuando andábamos en el mundo que no valíamos un centavo partido por la mitad y así sin embargo valemos la sangre poderosa a nuestro Cristo Jesús la primera entrada al mundo fue la humildad como nos supimos el día de hoy y así como lo prometizó Zacarías en Zacarías 9 9 que dice Sion alégrate Jerusalén y grita de alegría mira tu rey se acerca él es justo y victorioso sin embargo es humilde y va aumentado en un horror pero la segunda aleluya la segunda será de gloria Mateo 24 27 dice porque como se observa un rayo resplandecer en el cielo de oriente a occidente así se observará la venida del hijo del hombre ¿cuántos dicen la mera ello? aleluya mi hermano mi hermana si esto no te impacta si esto no te hace pensar cuál es tu propósito en esta vida yo no sé que te pueda impactar la pregunta aquí es cuando Cristo venga otra vez estarás con su reino porque la palabra de Dios es clara y dice no todo aquel que me dice Señor Señor que habrá el reino de los cielos sino aquel que hace la voluntad del Padre así que estarás en su reino en otras palabras Jesús ya entró de manera peligrosa a tu vida o pasó como pasó por Jerusalén que a las semanas siguientes ya se les habrá mirado todo porque le hayas dejado entrar o no el día te vas a ver mi hermano mi hermana y no vas a escapar del juicio de nada ya sea para que te goces o ya sea para que te condenes pero un día te veremos ya para concluir hoy vamos a terminar más con el plan yo quiero preguntar en esta clase acaso habrá alguien en este santo lugar que no haya recibido a un a Cristo como su único suficiente salvador o tal vez ya lo has hecho pero quieres hacerlo para confirmarlo para conseguir hay alguien que quiera hacerlo que quiera ser desandado perifal de Jesús en su vida pero tiene la congregación que incline su rostro y si hay alguien que quiera que Jesucristo entre a su vida de manera triunfal levanta tu mano yo quiero orar tu levanta tu mano yo quiero ayudarte a que hagas esta oración no sientas pena porque Jesucristo murió con los brazos abiertos por amor a ti por amor a mi hay alguien que quiera recibir a Cristo como su único suficiente salvador o que ya le haya recibido y que quiera hacer un nuevo pacto con el Señor de que entre en su vida Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga mi hermano dile al Señor en esta hermosa mañana ahí en mi interior donde Él conoce tus más mínimos secretos dile Señor Jesús yo te recibo como mi único y suficiente salvador personal yo creo y reconozco que tú eres el Dios que enviaste a tu Hijo a morir en la cruz por mis pecados pero también creo que resucitaste al tercer día no me arrepiento de no estar viviendo mi vida como tú lo deseas como tú lo mereces perdóname Señor yo quiero aceptarte como mi único y suficiente salvador yo quiero hacerte mi líder espiritual para el resto de mis días entra entra mi vida entra en todas las habitaciones de mi vida y toma el control de ella te lo pido del nombre de tu Hijo Amado nuestro Señor Jesucristo amén y amén más a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a todos aquellos que levantaron su mano y que han hecho ese pacto con Cristo y que le han recibido como su único suficiente salvador la iglesia de Jesucristo les da la bienvenida a esta nueva familia un fuerte aplauso a Cristo y lo que ya habíamos recibido a Jesucristo como nuestro único suficiente salvador que Dios nos ayude a mantener su propósito en nuestras vidas pero no solamente a mantenerlo sino a cumplirlo y para cumplirlo mi hermano mi hermana tenemos que prepararnos tenemos que prepararnos para un día poder aclamar a nuestro rey soberano yo no sé tú mi hermano mi hermana pero cuando Cristo venga no sabes cuánto ansío escuchar esas palabras que me digan buen siervo y fiel en lo poco fuiste fiel en lo mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor yo quiero escuchar esas palabras de mi Señor y no es que ya no haya alcanzado todo como dijera Pablo pero sigo en la meta me sigo esforzando para ver si me alcanzo como decimos en la época a pasar de panzazo que me salve por una puta en los pelos pero yo no me quiero perder esa salvación eterna porque no te pones de que iglesia vamos ahora vamos a pedirle al Señor que así como entró en nuestras vidas en algunos que hace tiempo en algunos el día de hoy quien nos ayude a mantenerlo como ese rey soberano en nuestras vidas quien nos ayude a portar su nombre con dignidad que cuando la gente nos ve en la calle nos diga con palabras que nos alienten un cuadro tú tienes que ser cristiano tú tienes que ser cristiana porque eres distinta que no tengas que abrazarnos cuando decimos otros yo soy cristiana y digan tú eres cristiano hoy no pareces vamos a hacerlo con dignidad en nuestros trabajos con nuestros vecinos con nuestros compañeros de trabajo cuando vamos manejando vamos a mostrar que verdaderamente somos hechos nuevas criaturas nuevas en Cristo Jesús Padre te damos gracias Señor gracias por tu palabra hermosa Señor gracias Padre porque podemos entender Señor que no es solamente celebrar Señor esas tradiciones cristianas que son realmente hermosas pero que debemos entender esas tradiciones Padre que más que una tradición se vuelve una relación personal con nosotros Padre nosotros no queremos ser idócritas queremos vivificar tu palabra queremos aplicarla primero a nuestras vidas para luego poder ayudar a los que tanto lo necesitan yo no quiero Señor que tú me digas hipócrita sáquete la vida de tu ojo para que puedas ayudar a tu hermano Padre ayúdame Señor ayúdame a representar parte de esta tierra con dignidad a representar a mi rey soberano como él se lo merece cuidando mi testimonio cuidando mi caminar cuidando mis palabras cuidando donde miro cuidando que hablo cuidando a donde voy Señor gracias gracias Padre gracias porque verdaderamente has entrado a nuestras vidas ahora Señor queremos someter nuestra voluntad a ti Señor para que se haga tu voluntad y no la mía Señor para que termine agradándote a ti y no agradándote a mí Señor gracias Padre gracias Señor por este hermoso sacrificio gracias por este hermoso sacrificio que nos ha dado Señor a través de Jesucristo que nos ha dado la entrada al Padre del cual habíamos estado separados Señor debido a los dos pecados gracias Padre porque el castigo que yo me decía Señor cayó sobre tu Hijo Jesucristo y hoy Señor aunque sigo fallándote Señor tú me vienes a través de tu Hijo Jesucristo y me haces acepto y me haces santo y me colocas en los lugares celestiales solo por Jesucristo gracias gracias Padre en esta semana Señor en la cual se recuerda Señor el sacrificio de tu hijo mato aquellas siete palabras en la cruz y aquella resurrección Señor ayúdanos Señor llegar hasta el final para verdaderamente ser resucitados juntamente con Cristo y podamos vencer a la muerte a las tentaciones Padre de lo que dimos en el dulce nombre del hijo amado nuestro Señor Jesucristo amén Señor amén 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 La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo